amén lucas 17 12 19 lucas 17 12 19 dice y al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzando dice alzaron la voz diciendo jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo ir mostrado a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron que limpios no ahora di entonces di entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a dios y a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era que samaritano respondiendo jesús que le dijo jesús no son 10 los que fueron limpiados no y los nueve dónde están y no hubo quien dice volviese y diese gloria a dios sino este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado amén tu fe te ha salvado entonces me entiendes el tema el tema de esta fredica es ser agradecido me entiendes tenemos que ver hermanos hay una gran diferencia cuántos 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 le dan gracias a dios no cuántos le dan gracias a dios por qué le das las gracias a dios no por todo o sea porque te da vida te da trabajo tienes un hogar tienes especialmente en este país que te falta no te falta yo creo nada entonces cuántos le dan las gracias a dios no cuántos realmente tienen ese que decir señor yo te doy gracias por mi familia gracias por lo que has hecho gracias no importa las circunstancias pero yo te doy gracias amén y eso es muy bueno amén pero cambia la diferencia cuando tú das gracias a dios pero cuando tú eres agradecido ser agradecido con dios cambia la diferencia tú puedes dar gracias a dios amén por todo lo bueno pero eres agradecido con dios yo voy a explicar es mucha la diferencia que tú vengas y le alabes y le des gracias a ser un hombre que realmente eres eres agradecido con dios porque cuando tú eres agradecido con dios tus acciones tienen que cambiar tú tienes que ser otra persona diferente no vemos en este pasaje que sucedió dice que la misericordia de dios y el amor de dios vio a 10 jesús no les preguntó le dijo oh well quieren ser sanado vengan acá un poquito más no los toco porque me pueden contar primero acéptenme a mí como su señor y su salvador y yo los sano él no hablo no dijo nada de que les iba a presentar el evangelio a esos 10 leprosos ellos pidieron y se fueron ahora no no dice cuánto tiempo tuvieron que caminar pero yo creo que tuvieron que caminar un tiempo y te imaginas esa escena que cuando estaban caminando porque un leproso se ve se ve físicamente la lepra que le consume y todo no pero ese hombre estaba estaban caminando los 10 y yo creo que al mismo tiempo la sanidad vino no ahora yo no sé cuál fue la reacción de los otros 10 9 pero uno dice entonces se acordó de quién le hizo el milagro no los otros que sucedió tal vez dijeron wow sí gracias gracias que nos hizo el milagro gracias ahora nos ha dicho que vayamos y tal vez la motivación era buena de ellos porque ir al templo al sacerdote para que él les diga y les le dice que eran limpios significaba mucho porque esa gente no podía estar en contacto con la sociedad no podían tal vez muchos de ellos tenían hijos tenían familia tenían esposas tal vez tenían algo que su desesperación voy me declaran limpio y yo voy a ir a abrazar a mi familia voy a abrazar a mis hijos yo voy a volver a la sociedad donde estaba excluido por tantos años yo voy a volver a esa sociedad porque gracias a dios fui limpio yo creo que esa fue la reacción del otro de los 9 pero uno dice se paró tal vez ese que se paró tenía hijos tenía familia tenía esposa no sabía que tenía pero él dijo no yo tengo que regresar y ser agradecido y mostrarle a mi jesús lo que él hizo por mí mucho puede decirle oh gloria a dios estoy bien gracias aquí señor sí pero dentro de tu corazón eres agradecido porque tuvo que decir en ese entonces él tuvo que dejar todo lo que estaba en su mente que él iba a ser sabemos que iba a ser libre iba a estar pero el primero regresó a los pies de cristo ahora algo que le dijo acá lo vio y le dijo levántate ese se postró se tiró te imaginas vivir de una enfermedad así tal vez muchos de nosotros no hemos sido leprosos pero tú te acuerdas de dónde el señor te sacó yo recuerdo hace 30 años de dónde el señor me sacó me entienden porque a veces olvidamos eso ese agradecimiento a dios y solamente voy a decir estoy así sí gracias dios pero lo profundo porque eso es a mí lo que me ha mantenido por años 30 años sin dar un paso atrás en el evangelio por la gratitud porque realmente yo estoy agradecido a él por lo que él ha hecho porque si no hubiera venido él a tiempo tal vez yo hubiera estado bajo tierra alcoholizado y no sé que hubiera sido mi vida entonces cómo no voy a darle la gloria y la honra a él cómo no voy a ser un hombre agradecido entienden entonces le dijo vete tu fe tu fe te ha salvado entonces quiere decir que ese hombre fue salvo y los otros nuevos nuevos nueve no se fueron con su sanidad se fueron con su sanidad gloria a dios pero se van a y se fueron al infierno sanos en el transcurso de estos 30 años y recapacitando bien hermanos he visto la mano de dios en tantos hombres he visto milagros gente que ha sido sanada de cáncer dios ha hecho tantos milagros pero que sucedió donde están ahora muchos de ellos están en el mundo otra vuelta sabiendo el milagroso que ha hecho cristo en sus vidas no o sea el agradecimiento a dios te tiene que llevar realmente a ese extra paso que tú tienes y señor mi vida ahora te pertenece a quien a ti ya no soy yo te pertenece a ti porque para eso nosotros hemos sido creados justamente porque el agradecimiento hace señor lo has hecho por mí ahora tenemos que hacer por otro ahí es donde nosotros tenemos que seguir extendiendo el evangelio tenemos que seguir hablando no tenemos que realmente dar esa extra milla a lo que estamos haciendo porque yo vengo a la iglesia cuál es mi propósito de venir a la iglesia vengo porque lo cumplo o realmente vengo porque yo estoy agradecido con mi padre por todo lo que ha hecho es muy diferente hermano que le des las gracias a él y si hay que dar gracias no gracias gracias tal vez das las gracias en el alimento tal vez gracias das cuando te levantas tal vez das gracias en el día pero tú tienes que preguntarte pero realmente yo tengo ese corazón agradecido porque a muchos los que sirven en la iglesia y les pregunto por qué sirves dice porque yo estoy agradecido con mi padre porque en la iglesia hay un 20% que maneja la iglesia lleva la iglesia de un 100% por qué porque con un solo 20% tenemos que llevar la iglesia estoy hablando del 20% en el servicio el 20% que apoyan económicamente el 20% que dan el esfuerzo el extra por qué porque hay un 20% que ha entendido lo que cristo ha hecho y dice yo estoy agradecido porque nosotros trabajamos acá somos un cuerpo y lo cuando yo vengo a este lugar es para darle la gloria a dios para servirlo a él para decirle señor eme aquí acá está mi vida que quieres que yo haga por ti que quieres que yo haga por ti porque a veces solamente pedimos ok que cristo va a hacer por mí no y él nunca te va a negar hermanos entiendes él podía sanarlo solamente es el leproso y a los otros nueve dejarlos no Dios es un Dios de amor en cualquier necesidad que tú vengas él te va a ayudar él lo va a hacer él no va a ponerte condiciones no es un Dios que te pone condiciones si tú le pides ayuda él te va a ayudar él te va a sacar de donde estés pero la respuesta que tiene que ser a eso el agradecimiento ser agradecido a él amén Lucas 7 44 y estos pasajes los conocemos muy bien no Lucas 7 44 48 ¿de qué habla acá? y vuelto a la mujer dijo Simón ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies más esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos no me diste beso más esta desde que entré no ha cesado de qué de besar mis pies no enjuagaste mi cabeza perdón no ungiste mi cabeza con aceite más esta ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son que perdonados porque amó mucho a qué se refiere porque ella amó mucho porque se le perdonó mucho amó mucho más aquel a quien se le perdonó poco ¿qué dice? poco ama y ella le dijo hija tus pecados te son perdonados vemos hermanos acá dice al que al que le perdonó mucho le ama mucho ¿entiendes por qué? siempre en la vida tenemos diferentes no sé cómo han venido a los pies de Cristo no pero yo he venido mal 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 como dice mal 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 yo no sé cómo han venido a los pies de Cristo pero por eso y no digo que no me entiende los demás no quiero que diga bueno yo no no yo no tanto pero yo no sé Dios sabe cómo tú amas al Señor pero en mi vida ese agradecimiento es el que me permite seguir adelante por 30 años y yo voy a servir al Señor hasta que el Señor venga o yo me vaya me entiendes porque sé en ese tiempo cuán atado estaba este mundo cuánto este mundo estaba matando todo rompió todo en mi vida me entiende entonces para mí no no es cuestionable el servirlo a Dios por eso yo cuando me entrego me he entregado 100% por 30 años por eso yo siempre les digo a la o a los líderes no hay excusa hermanos yo lo he hecho por 30 años qué excusa hay bueno mi familia mi 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 tú sabes que ese propósito es de Cristo para cada uno de nosotros mediante ese agradecimiento nosotros sigamos extendiendo su reino ese es su propósito de él para eso ha muerto él para que ustedes ir y hacer discípulos para que nosotros vayamos y justamente compartamos y rescatamos a tanta gente que está sufriendo entonces pero acá le dice bueno al que poco perdona poco ama entonces muchos dicen bueno yo no estaba como el pastor ya yo voy a la iglesia gloria a Dios amén y ya igual no hay no no genera ese amor pero tú tienes que decirle bueno tal vez no he sido así perdonada como el pastor o perdonado como el pastor pero le voy a mentir que ser igual con corazón agradecido ahora yo conozco gente que tal vez no han pasado lo que lo que yo he pasado las circunstancias que han pasado que son realmente agradecidos con él ¿por qué? porque tienen esa relación con el Señor como dice cuando tú naces de nuevo ¿no? ¿qué sucede? hay una nueva creación dentro de ti y esa nueva creación mediante el espíritu él no te va a dejar que tú estés pasivo no él no te deja por eso yo siempre les pregunto ok hazte la pregunta ¿has nacido de nuevo realmente? ¿has aceptado a Jesucristo realmente de corazón? claro pastor show me show me tus frutos eso dice la palabra de Dios entonces este hombre estaba cuestionando a Dios no le dice ¿cómo dejó que esta prostituta? era una prostituta ¿cómo que le toque, le bese? ¿cómo dejó este? y él le dice miren ella ha hecho más que vos ¿no? porque muchos estamos cuestionando a la gente lo que estamos haciendo entonces en este tiempo siervos tenemos que crear ese corazón agradecido delante de él primera tesalonicenses 5, 16, 18 reina velera dice estar siempre gozosos ok ¿cuántos siempre? ¿cuántos están siempre gozosos? ¿seguro? no me digas que estás siempre va a haber tiempo que estás con tu jeta hasta el suelo con cara de limón ¿sí o no? pues está natural pero no puedo quedarme siempre así ¿no? porque nosotros tenemos ese gozo si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti vas a estar gozoso estar siempre gozosos orar sin cesar ahora ¿qué quiere decir el orar sin cesar? ¿ah? todo el tiempo ahora no estoy diciendo que todo el tiempo tienes que estar de rodillas a las 24 no orar sin cesar es que comunicación con el Señor donde en tu trabajo donde tú estés estar hablando con Él esa es una relación que tú tienes que crear con tu Señor orar siempre y ahí dice dar gracias en todo ¿qué dice? en todo por todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo es la voluntad de Dios que tú seas una persona agradecida ¿amén? porque la persona agradecida ya no va a pensar en Él sacas el ego el egoísmo tuyo una persona agradecida ya no piensa en Él piensa en qué en el otro yo quiero el bienestar ¿de quién? del otro yo quiero que otra gente sea bendecida si yo soy bendecido yo quiero que otra gente sea bendecida eso se trata de eso es el Evangelio ¿no? si nosotros estamos viajando ¿es para qué? ¿cuál es el propósito? de que en esos lugares donde estamos siendo esa gente sea ¿qué? bendecida que esos niños tengan un alimento que comer cada día wow no te causa el gozo eso ¿no? que aquí tú vas y te tiras esos bufetazos hasta que sales con la barriga así ¿sí? 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 tú comes por los pobres más de Venezuela ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí? 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 pero cuando tú estás viendo eso que ellos con un platito de comida ven con la desesperación que comen para eso Dios nos llama para ser de bendición ¿no? basado en eso es el ministerio de Cristo si lo haces por ellos por él lo estás haciendo a mí así de sencillo si estás haciendo por ellos entonces ¿estoy en el correcto evangelio? oh es que pastor no tienes seguro que no tienes o no quieres porque cuando una persona agradecida no mide las consecuencias de dar no mira las consecuencias de bendecir no mira las consecuencias de extender su reino porque no se trata de nosotros ¿no entiendes? nosotros por 30 años siempre ha estado eso nosotros en nuestro corazón de apoyar a misiones siempre en nuestra iglesia apoyábamos a bastante misioneros tal vez yo no podía ir pero ahora yo me doy cuenta yo estaba sembrando y ahora Dios me está llevando ¿no? entonces nosotros con la pastora nosotros nunca escatimamos en darle al Señor nuestro tiempo nuestro dinero nuestro servicio nuestro todo no escatimamos yo quiero me entienden y no es por alaracos ni para que piensen pero saben nosotros recibimos un statement anual de todo lo que damos ¿cuántos han recibido un statement de la iglesia? o bueno son en línea tú puedes entrar y lo puedes bajar y todo por si acaso si quieres para tus taxes me avisas yo te lo pido la dirección y todo eso ¿me entiendes? y no es por nada pero miren con la pastora nosotros el año pasado hemos dado 18 mil dólares ahora no lo digo para el araco nosotros no ganamos 180 mil dólares con la pastora nada que ver pero yo siempre ¿qué hago? de lo que tengo doy y no estoy midiendo cuánto yo sé que muchos de ustedes lo hacen así ¿por qué? porque sé que este dinero está siendo de bendición a otra gente está tocando a otra gente el servicio que damos acá en la iglesia cada uno de ustedes entonces nosotros tenemos que aprender siervos a justamente así tenemos que morir a nosotros mismos ser agradecidos con Dios porque es lo que le agrada a él en Hebreos 12 28 así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos que gratitud el reino inconmovible hermanos el amén del Señor el sí del Señor es sí y amén amén sí amén tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios mediante ¿qué? ok mediante la gratitud ¿qué dice? sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia ¿me entiendes? entonces esa gratitud mediante esa gratitud dice ustedes tienen que servirle al Señor ¿me entiendes? pues cuando hay ese corazón agradecido tienes tenemos que ser una característica con la pastora que los dos somos ahorrativos porque si no no pudiera darlo así ¿me entiendes? siempre hemos sido así gracias pastora que ella me ha enseñado a ser ahorrativo porque antes de conocer de Cristo olvídate era ninja con las tarjetas ¿no? y muchos todavía ¿cuántos ninjas hay? que les cuesta sacan la ni modo Señor tú vas a suplir ¿sí o no? y le pasan la tarjeta pensando que Dios va a hacer el milagraso no tienes autocontrol y dices Señor en tu nombre y ponen el nombre más de Cristo ¿no ves? y después cuando te llega el vino Señor no tengo nosotros estás acogotado hasta acá ¿no ves? nosotros estamos libres de deudas yo no debo a nadie bueno la casa que la estoy pagando que es un beneficio ¿entiendes? ¿por qué yo voy a comprarme cosas que no no necesito ¿me entiendes? porque como pastor necesitaba estos saquitos y he dado testimonio ¿no ves? y estos saquitos son caros digo Señor no bueno con mis tres sacos voy a tener que turnarme y ya listo no no hay problema ¿pero qué sucedió hermanos? Dios suplió un pastor de esta iglesia que se retiró me regaló veinte de estos y de calidad y me quedaron cabalitos ese es el Dios al que yo sirvo hermanos ¿no? ahora que están un poquito ya fuera de moda pero I don't care ¿no? porque ahora creo que están más arriba ¿no? después va a ser así ¿no? van subiendo en cambio son los antiguos y entonces I don't care ¿me entiendes? yo no me estoy vistiendo para que oye el pastor no, no, no entonces si yo quiero ser de bendición también tengo que ser buen administrador de lo que Dios nos da y eso hemos tenido esa característica con la pastora hemos sido muy buenos administradores y Dios nos ha rebendecido ¿no? porque yo no estoy pensando voy a usar y voy a hacer y mi gesto por ahí me voy mañana y ahí quedó yo no sé dónde quedó entonces prefiero que ese dinero vaya y esté alimentando esté haciendo lo que tiene que hacer en esas naciones así tiene que ser amén entonces siervos siempre en la palabra tenemos que ser agradecidos con Dios pero también tenemos que ser agradecidos con el hombre amén en jueces 83335 jueces 83335 dice pero aconteció que cuando murió Gedeón ¿cuántos conocen la historia de Gedeón? ¿no? si lo que no conoces google no tengo tiempo de explicar pero Gedeón fue un hombre que Dios escogió para libertar ¿a quién? al pueblo de Israel ¿no? y era un hombre re incrédulo él pidió tanta prueba para ver si era Dios ¿no? ya ves así siendo tan incrédito todavía con nuestros Dios quiere usar tu vida ¿amén? entonces pero aconteció que cuando murió Gedeón los hijos de Israel volvieron a que dice a prostituirse yendo tras los baales y escogieron por dioses a Baal Berit y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios que los había librado de todos sus enemigos en 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 desredor vemos acá hermanos lo que hizo este hombre él mostró la gloria de Dios les dio la victoria él escogió a no sé cuántos son creo que eran 300 mil escogieron a 10 mil y dijo son muchos solamente escoge 300 con 300 hombres Dios le dio la estrategia para confundir al ejército enemigo me entiendes para darles la victoria pero que sucedió cuando se murió que dice el pueblo se olvidó y que ellos estaban agradecidos por lo que Dios hizo si los libró dijeron gracias Señor nos libraste a un principio cuando dice gloria a Dios pero después que pasó se olvidaron se prostituyeron fueron otros dioses oh eso pastor no aplica que así aplica hermanos porque tal vez tú has estado gloria a Dios pero ahora tú tienes otros dioses y estás tras otros dioses y un tu Dios puede ser el Dios del dinero si o no o el Dios de tu trabajo algo que está tomando la prioridad de Dios que no está primero en tu vida ese es otro Dios no entonces cada uno de ustedes dice ok quien es mi Dios y dice en el 35 y ahí está ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal el cual es Gedeón conforme a todo el bien que él había hecho en Israel entonces vemos acá hermanos que usó a quien usó a Gedeón para hacerlos libres pero Dios quiere también que ese pueblo debería ser agradecido con Gedeón me entiendes que hizo Gedeón no él guardó la comida le dio la estrategia él estaba orando él estaba ha hecho tantas cosas porque ese pueblo estaba siendo oprimido entonces él hizo tantas cosas para librar al pueblo de Israel y que sucedió dice ante los ojos de Dios es tan importante hermanos si dar gracias a Dios pero también dar gracias a los hombres él guió él fue a la batalla él hizo la estrategia hizo todo pero nadie le agradeció a él nosotros acá en la iglesia tenemos un sistema tenemos trabajadores que sirven cuantos de algunos le dicen a los muchachos de la alabanza men agradecemos lo que tú haces en la alabanza wow que gloria a Dios o a un hierro abraza y le dice gracias gracias porque estás ahí sirviéndonos todos los domingos gracias gracias a las cámaras que están ahí filmando para que salga a las naciones gracias por lo que haces a los que están en el cuartito cambiando las cosas gracias por lo que estás haciendo eres parte de esta iglesia ¿alguna vez nos acordamos de ellos? que silencio wow ya porque no elujero está para servirnos las cámaras están para si estamos para servir lo hacen de corazón pero de vez en cuando sería bonito que del pueblo de nosotros salga gracias por tu servicio porque cuando entras en esa puerta me das un abrazo gracias por los que los líderes de grupos de vida ¿cuántos grupos de vida hay acá? somos 12 ¿cuántos algunos le has dicho a tu líder gracias o lo andas criticando y apedreando que ese líder se ha preparado a salir de su casa ha tomado tiempo se está preparando y no llega nadie que me importa no valoras el esfuerzo que está haciendo el líder de abrir su casa de preparar el lugar para que tú recibas la palabra para que leamos somos y ¿le das gracias? no, no ese es su deber si es nuestro deber que bonito es oír y voy a dar un testimonio cuando estaba en este tema de Gedeón estaba orando ayer no voy a decir el nombre pero un hermano me llamó un líder me llamó y él se soñó conmigo y él me llamó me dice pastor ¿cómo está? bien pero dentro de mí estaba temblando está pasando un momento duro porque es una lucha el viaje que voy a tener que voy a apretar que voy a hablar pero lo que el hombre me dijo me levantó hasta las nubes una palabra de alguien que le diga pastor gracias por lo que está haciendo usted me cambió mi perspectiva de viajar en lo humano hermanos en lo humano sufro yo no quiero predicar a pastores mi naturaleza humana me juega pero ese hombre Dios lo envió para darme una palabra porque ahora voy con fuego a ese lugar y Dios me habló en ese lugar pero tuvo que ser tuvo que ser un hombre dispuesto que Dios tiene que me entiende por eso muchas veces Dios te va a poner para que ores por alguien no ve Dios te pone y que haces ah tengo sueño a veces Dios quiere por qué porque la Biblia dice oremos los unos a los otros no y Dios quiere tocar por qué porque cuando uno te da una palabra de ánimo te ayuda entonces aprendamos también en Ménes Gedeón nadie le reconoció y él hizo tanta cosa y dice por eso se prostituyeron entonces tenemos que aprender a ser una iglesia agradecida en todo lo que hagamos agradecerle a Dios agradecer a los hombres agradecer a los líderes agradecer tal vez no son los mejores líderes pero están haciendo lo mejor siempre que ponemos expectativas y que el líder acá y que yo y que si tú estás poniendo la mejor me callo me callo mejor no que somos buenos para hablar pero no hacemos nada estamos en un tiempo siervos donde la iglesia va a ir creciendo más y más y más y más entonces la iglesia tiene que ser justamente una iglesia agradecida al Señor pero no solamente decirle gracias Señor sino ser agradecido y cada uno de ustedes tiene que examinar su corazón cuál es la motivación por la que estás cuál es esa motivación por la que estás en este lugar cuál es la motivación de lo que estamos haciendo por qué lo estamos haciendo no siempre yo les digo a mucha gente a muchos inmigrantes que están llegando están llegando muchos inmigrantes y hay que ayudarlos hay que estar para ayudarlos pero también a veces noto que vienen y les das una tarjeta y nunca más se los ve es una realidad no porque no tiene que ser la motivación equivocada que te acerques a la iglesia que solamente te ayuden y después te ayudan y te desapareces es una motivación correcta incorrecta tú tienes que acercarte al señor de señores y rey de reyes porque de él proviene el socorro el pronto auxilio él es el que te va a proveer todo lo que tú necesitas no la iglesia poner primero a Dios porque a veces cuando llegamos nos dejamos meter y el trabajo y todo eso y Dios oh es que Dios sabe Dios sabe que tiene que trabajar Dios sabe y ya sé si Dios te ha traído a este país como sea sea agradecido con él búscalo él encuéntralo a él no te apartes de él porque cuando no te apartas de él la bendición va a proveer de él la provisión va a venir de él amén aplausos aplausos aplausos